Bienvenidos a un nuevo video para Ovejatec. El día de hoy vamos a liberar espacio de nuestro Gmail. Como ustedes saben, cuando tenemos el Gmail muy lleno, pues no nos deja ni enviar ni recibir correos. Y también tenemos un acceso limitado a las fotos y a los videos. Para evitar que todo esto suceda, pues no te pierdas este tutorial. Comencemos. Como ustedes pueden observar, yo ya me encuentro en mi Gmail. Y justamente hago este video porque mi Gmail está en un 98%. Como aquí ven, está lleno de un 98%. Entonces prácticamente ya no tengo espacio para nada. Entonces lo primero que yo voy a hacer es darle clic aquí en esta flechita. Automáticamente me lleva hasta almacenamiento. Donde aquí me aparece un anuncio donde yo puedo pagar y así tengo más almacenamiento. Pero en este caso, como yo no quiero pagar, entonces voy a bajar. Y aquí está toda la información de cuánto es el almacenamiento que tengo en Google Drive, en Gmail, en Google Fotos y en la copia de seguridad. Al yo revisar todo esto, puedo observar que Google Fotos es el que me ocupa más espacio. Aquí dice 12,3 GB. Entonces para reducir estos GB, lo que voy a hacer es seleccionar la flechita. Y automáticamente me lleva a los álbumes. Aquí yo voy a encontrar capturas, fotos y videos. Entonces voy a empezar a borrar. Esto lo voy a hacer manualmente y lo voy a hacer en cámara rápida. Simplemente le voy a dar clic aquí donde está el check. Miren, ya se seleccionó. A esto también y a todo lo que yo quiero borrar. A lo que ya no es indispensable para mí, pues lo voy a ir eliminando. Y listo. Una vez que yo ya seleccioné todas las fotos y los videos que quiero eliminar. Que en este caso, si se dan cuenta, fueron 756 seleccionadas. Ahora voy a dar clic aquí en la papelera. Lo selecciono. Voy a seleccionar mover a la papelera. Esperamos a que se complete todo el proceso. Y aquí dice en la parte inferior. Se han enviado 756 fotos a la papelera. Entonces me voy a ir a mi Gmail. Lo voy a actualizar. Voy a bajar. Me voy a la parte inferior. Y miren amigos, de lo que mi Gmail prácticamente estaba lleno. Recuerden que al principio estaba en 98%. Ahora tiene 74%. Miren cuánto espacio ya tengo. Espero les guste este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.